Bienvenidos a nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles. Por favor, de pie para nuestra oración, vamos a pedirle a Dios que sea Él, que nos ilumine con su presencia, que nos haga descansar en su regazo, en sus brazos. Podamos estar hoy tranquilos en nuestro Dios. Oremos. Gracias, Padre, Dios de amor, porque nos permites estar en tu casa de oración. Porque nos permites venir ante tu presencia para alabarte y para glorificar tu santo nombre con nuestras alabanzas. Pedimos que tu presencia habite en cada uno de nosotros, en nuestros corazones y espíritus. Que podamos ser conscientes de tu verdad y que renuevas nuestras fuerzas y podamos alzar nuestro vuelo como las águilas. Que remuevas cada espíritu de intranquilidad, que nos pueda dar paz. Porque no sabemos, Señor, cada uno viene cargando y lo que, Señor, tenemos que depositar en tus brazos hoy. Danos sabiduría, renueva nuestras almas, bendice este servicio de alabanza y todo nuestro esfuerzo con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 que respiramos diariamente para que nos colme con su abundancia. Nuestro Dios es justo y bondadoso, misericordioso y amoroso. Él nos protege si le invocamos, si le alabamos y si proclamamos sus maravillas. Abre tus manos, Dios nuestro, derrama tus bendiciones y cúbrenos con su exigencia de abundancia. Por favor, de pie y unidos todos, cantemos la oración que Jesús nos enseñó. Si se sienten confortables, pueden tomarse de las manos. Padre nuestro, tú que estás, en los que aman la verdad. En el reino que nos prometió, llegue pronto a nuestro corazón. El amor que tu Hijo nos dejó, el amor a mí, que es nosotros. En el pan de la unidad, Cristo danos tú la paz. Dios de amor, bondad y misericordia. Te damos gracias por las maneras que te manifestas en nuestras vidas. Te damos gracias por el amor que nos cubre. Ese espíritu que nos alimenta. Y esa luz que nos permite seguir adelante, paso por paso, con la plena confianza que aún cuando la vida se presenta con su multitud de obstáculos y problemas. Eres tú que nos llevas adelante para tener en mano los recursos, las herramientas necesarias para sobrepasar y sobrevivir cada momento. Y a través de la guía constante de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, tenemos la plena esperanza que mañana será un día mejor que hoy. A través de las lecciones y de las bellas sendas que hemos recorrido y aprendido. Gracias Diosito tanto por la fuente de amor la cual tú representas y eres. Porque a través de ti sabemos que podamos enfrentar los momentos más difíciles de la vida. Y es a través de ti que estamos rodeados por esa presencia que es más íntimo que nuestra propia respiración. Y tu Espíritu Santo que nos da ese impulso, esa fortaleza para hacer el cambio la cual nosotros necesitamos y pedimos. Y sabemos Diosito Santo que cuando invocamos el nombre de nuestro Señor Jesús, que cuando levantamos ese nombre del nombre, algo ocurre, tanto en nuestras vidas como en la vida de nuestra comunidad, nuestra nación y nuestro mundo. Y es por eso, en este momento nosotros confiamos en ese poder, en el poder del nombre de Cristo Jesús. Y pedimos por cada persona que busca trabajo, por las personas en gran necesidad, sabemos que tú eres el que nos puede aliviar de cualquier tormenta que está sucediendo en nuestra vida. Ayuda a los desamparados, ayuda a los quienes se están enfrentando enfermedad, a los quienes quizás se sienten desdecaídos o frustrados porque no se les pasa la enfermedad. Eres tú que nos da ese ánimo para no confiar en la carne, pero confiar en la presencia de tu Espíritu que nos renueva y nos da el ánimo que necesitamos para levantarnos y ser más fuerte de cualquier limitación física. Y pedimos, Diosito Santo, que tú seas la luz que los incrédulos necesitan. Ay, sabemos, Diosito Santo, que la vida va a ocurrir, que vamos a enfrentar momentos difíciles, pero eres tú que puedes madurar, que nos puedes dar la maduración que necesitamos para tener la fortaleza en nuestra fe y para ser representante de tu amoroso nombre. Y sobre todo, Diosito Santo, ayúdanos a confiar en tu justicia, porque sabemos que a través de ti, todos que están buscando justicia, a través del arreglo migratorio, tendrán tu respuesta. Eres tú que tienes la última palabra, eres tú que nos vas a ayudar a inspirar a través de tu Espíritu Santo para que los gobernantes de este país, de todo el mundo, actúan justamente a lo referente a la legislación migratoria y que domina en nosotros tu paz. Ay, no hay como un corazón que está sometido a la perturbación, pero eres tú que cuando nos domina, no hay tormenta alguna que nos puede alejar de tu paz, de tu amor, de la presencia de calma. Y levantamos, Diosito Santo, la petición de los quienes invocan tu santo nombre, oración especial por Elsa, pedido de Martín, y bendiciones por el cumpleaños de Ormar Trujillo, ayúdalo Diosito Santo, enfrentando esta debilidad física con sus pulmones, y oración para que Dios ilumine y guíe a mi familia. Y oraciones por Sara de Rosa, Alfonso Rojas, Renita Duarte, Irene Quintero, bendiciones para todos los que vienen a esta maravillosa iglesia, alabanza de Ale, y por Ramiro Vázquez, sane su infección, Diosito Santo, dale el ánimo que él necesita para ser restaurado y para regresar al foro y levantar tu nombre en alto. Ilumínanos, Diosito Santo, cubre nuestras almas y corazones y mentes con la luz que es Cristo Jesús, para que nosotros corramos de esta luz, la cual gría en este mundo, que cuando el mundo trata de disminuir la presencia tuya en nosotros, sea tú que refleja brillamente para poner en prueba a todos que dudan. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, con el poder del Espíritu Santo, porque tuyo es el reino, tuyo el poder, y la gloria para siempre. Amén, 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 y amén. Padre nuestro, tú que estás, en los que aman la verdad, en el reino que nos prometió, llene pronto a nuestro corazón, y el amor que tu hijo nos dejó, el amor a mí, que en nosotros. En el pan de la unidad, Cristo danos tú la paz, y olvídate de nuestro mal, si olvidamos entre los demás, no permitas que no hayamos en tentación, oh Señor, y ten piedad en el mundo. Somos un solo cuerpo, y con una sola fe, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Mi nombre es Mario, y la primera lectura fue tomada de la carta del apóstol San Pablo, a los especios. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamado que han recibido. Siempre vivan de una manera digna, humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, y Padre de todos, que está sobre todos, y por medio de todos, y en todos. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. De pie, por favor, para la lectura del Santo Evangelio. Si creemos en Jesús, Él será nuestra abundancia, nuestra plenitud, nuestra justicia, y nuestra paz. Buenas tardes, hermanos, mi nombre es Álvaro, y soy asistente pastoral de esta iglesia. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o de Tiberiades, y mucha gente lo seguía, porque veían las señales milagrosas que hacían en los enfermos. Entonces, subió Jesús a una colina, y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia Él, le dijo a Felipe, ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque Él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de ocho meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como cinco mil. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo Jesús a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se despedice en nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los cinco panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron doce canastas, al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Y vamos a continuar de pie para adorar a nuestro Dios. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes hermanos y hermanas, ¿cómo les va en este día? Está calientito pero no tanto, ¿verdad? Parece que se recibe una brisa muy agradable, así es que hay que darle gracias a Dios porque no está tan caluroso todavía. ¿Qué pasó? Es el espíritu que nos está refrescando un poquito después de toda esta pasión que ponemos aquí al servicio. Bueno, pues aquí estoy para compartir con ustedes los eventos especiales de esta semana. Y pues recordarles que el estacionamiento para nuestra iglesia, pues ya saben que somos una iglesia dinámica y que pues ahora que estamos instalados en esta nueva dirección, pues todavía estamos adaptándonos un poquito en encontrar estacionamiento, pero pues yo los invito a que nos vengamos unos cinco minutitos de anticipación y podemos encontrar estacionamiento por la Vermont, en el Banco de América, la Hillhurst, la Hollywood Boulevard o en el parque también que se encuentra aquí a unas cuantas calles de nosotros. Así es que cuando se quiere, se puede. Amén. Y pues también estoy aquí para invitarlos para los eventos del verano. Bueno, el 5 de agosto, que es el próximo domingo, las personas que asistieron a la clase de membresía y asistieron a esa clase, pues podrán tomar sus votos el próximo domingo a la hora de nuestro servicio. Así es que no nos olviden que el próximo domingo, en el bonetín dice el 4 de agosto, pero es el 5 de agosto. Ese fue un error de imprenta por ahí. Estaremos escuchando a los que tomarán sus votos para la membresía. ¿Y a dónde nos vamos el sábado 11 de agosto, Peter? ¿A dónde? Vamos a la playa. ¿Verdad? Vamos a la playa. Así es que si tenemos mucha calor, ahí nos podemos quitar la ropa, no hay problema. Nos podemos broncear, podemos enseñar cuerpos, lonjas y todo lo demás. Así es que no hay que sentirnos mal. Recuerden que el estacionamiento, pues es un poquito problemático, no hay transportación. Así es que si se pueden juntar en grupos para que hagan carpool o vayan varios en un solo auto, pues es muy conveniente. Y también si nos pueden ayudar con algo para llevar ese día, algo de comida o bebida, refresco. Recuerden que no se permiten bebidas alcohólicas. Así es que aguas frescas, horchata, limonadas, sodas, lo que puedan comprar, pues no dejen de hacérselo saber a nuestro pastor Alex o a Gloria para que podamos coordinarlo, porque ya nada más faltan dos semanas. No falta tanto. También los invito porque el viernes, sábado y domingo 10, 11 y 12 de agosto habrá Renacer 3, Descubrimiento. Va a ser un taller para darse la oportunidad para descubrir y rediseñar los paradigmas desde los cuales operas diariamente, de manera para que experimentes un nuevo renacer. Así es que si pueden atender a estos tres días de renacimiento, pues aquí hay más información en su boletín. Se pueden poner en contacto con Santo Giancarlo. También tenemos varios grupos de apoyo y convivencia en la semana. Los lunes tenemos uno a las 7 de la noche en el Burnsvillea, Mi Espacio, Tu Espacio. Y este es dirigido por Santos Giancarlo y Alejandro Velázquez. También los lunes a las 7 en el sur de Los Ángeles en colaboración con Bienestar, pues tenemos el grupo LAV, que es Lesbianas Obteniendo Vidas Exitosas, dirigido por nuestra Gloria Torres, que me parece que hoy no llegó. Pero si gustan más información, pues el teléfono está en el boletín. También los miércoles tenemos dos grupos. Tenemos uno a las 7 de la noche en Long Beach, Vivenau, y tenemos otro en Los Ángeles, en Hollywood Boulevard. Pues para más información, no dejen de ver su boletín. Y recuerden que cada jueves, aunque nuestro Ramirito está enfermito, yo sé que si Dios quiere el próximo jueves ya va a poder estar aquí ensayando para poder estar el próximo domingo aquí. Cada jueves es el ensayo de nuestro fabuloso coro. Un aplauso para ellos, por favor. Y hoy no tenemos convivencia, pero podemos tomar agüita o cafecito por ahí en nuestro salón después de nuestro servicio. Hoy no hubo comidita, pero a ver si ya para la próxima vez, pues si alguien puede ayudarnos con eso, no dejen de comunicarse con cualquiera de nosotros o con Gloria para ver con qué podemos cooperar y poder chismear sabroso después del servicio. Muchas gracias. ¿Alguien aquí está celebrando su cumpleaños? ¿Cumpleañeros? ¿Cumpleañeras? ¿Nada bien? ¿Alguien aquí celebrando aniversario de relación? ¿Tampoco? ¿Qué? ¿Ya está lleno de miedo o qué? ¿Tienen miedo que les voy a mandar al frente? ¿Alguien aquí celebrando aniversario de la recuperación de sustancias externas? ¿No? ¿Tampoco? ¿No? Bueno, si creen que voy a parar de preguntar, están equivocados. Bueno, ¿alguien aquí por la primera vez? ¿Todos aquí al menos una vez? O allá atrás, bienvenido. Oh, aquí también, bienvenida. Acá. So, tenemos información para ustedes acerca de quién somos, qué somos, por qué somos, por qué es que vinimos a existir. Y también tenemos un llavero para ustedes. Están en la canasta, o allí, por no poner atención. Tenemos que ser ojos para todos, ¿verdad? Bueno, de pie, por favor, comparten el signo de la paz. ¡Gracias! 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 Bueno, como costumbre, no me alcanzo a saludar a todos, pero ya saben que después de servicio tenemos la oportunidad de convivir y hablar y alcanzarnos en lo que está sucediendo en nuestras vidas. Este, normalmente es algo chistoso porque yo siempre me escribo unas cuantas notitas, cuatro páginas, pero ustedes ya saben que yo casi no uso estas notas, pero más bien son para los versículos de la Biblia, porque como iglesia yo pienso, yo creo que nuestro deber es conocer la Biblia y no es tanto a memorizar. Yo conozco bastante gente que memoriza la Biblia, pero solamente se enfocan en esos versículos y cuando se habla de otra manera se confunden. Me recuerdo una conversación con un muchacho hace unos cuantos años, me estaba dando unas preguntas acerca de ciertos temas y yo le daba mi respuesta y me decía, estás equivocado. Y luego citaba la Biblia palabra por palabra y luego yo le decía, eso es lo que yo dije, pero en una manera más común. Y hay gente que se aferra, que así se tiene que decir y la realidad es que sí hay diferentes maneras de decir la palabra de Dios. Pero más importante, no importa tanto cómo se debe de decir, pero cómo se vive la palabra de Dios. Y cuando empezamos a vivir la palabra de Dios y cuando nos empezamos a alimentarnos por ese pan vivo, refrescarnos con esa agua viva, algo sucede en nosotros para que podamos ser un gran ejemplo de las sagradas escrituras. Oremos por favor, Diosito santo, sabemos que cuando estamos rodeados entre una gran multitud, algo poderoso sucede. Y por eso sabemos también que es fácil sentirnos perdidos. A veces sentimos que nos falta el poder cuando tú nos invitas, cuando tú nos pidas a actuar, obrar entre la multitud. ¿Quién soy yo para hacer algo entre una gran multitud de personas? Pero la realidad es que cuando estamos obrando en tu nombre, no estamos obrando como un ser humano, pero más bien como representante del poder espiritual, la cual tú invocas en nosotros. Y por eso te necesito yo, porque yo solamente soy un humilde esclavo. Yo soy tu sirviente, tu trabajador, la obra de tu mano, pero necesito de ti. Y por eso pido en nombre de Cristo Jesús, con el poder del Espíritu Santo, disminuye de mi mente lo que no es de ti, porque me puedo enfocarte solamente en ti. Toca mis ojos, ábrelos para que te pueda percibir, abre mis oídos para escucharte, enciende mi corazón, mi espíritu con el fuego que solamente provee de ti. Y rodeanos con ese calor amoroso que proviene de tu Espíritu Santo, para que podamos continuar edificando esta comunidad tal como tú lo pides. Una comunidad de paz, unidad y justicia. Y el pueblo dice, amén. El milagro en el Evangelio, el milagro de la multiplicación de los panes, es uno de los más conocidos. Yo pienso que todos han escuchado cuando Jesús tomó los panes y los pescados y los multiplicó. Este relato se encuentra en cada Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. Y en algunos Evangelios también vamos a encontrar en donde hay una segunda multiplicación. Algo interesante, los quienes han leído este relato, este momento en la vida de Jesús, se van a dar cuenta que Jesús dio de comer, en este relato, cinco mil varones. Varones, porque no estaban incluyendo las mujeres ni los niños. Y tenemos que reconocer que en momentos de aquel entonces, estuvimos viviendo una temporada muy patriarcal, en donde la mujer no tenía voz ni voto. Y los niños tenían, se veían, pero no se escuchaban. En quienes aquí vivimos una cultura, o salimos de una cultura, en donde nos dice que los niños se deben de ver, pero no se deben de escuchar. Y así era la cultura en aquel entonces. Entonces, la realidad es que cuando nuestros, cuando la Escritura nos dice que Jesús dio de comer cinco mil varones, no estaba contando las mujeres ni los niños. Entonces, puede ser que era una gran posibilidad que dio de comer a quizás diez mil personas. Imagínense, si cada hombre estaba acompañado con una mujer, o con un hijo, o una hija, diez mil personas la posibilidad. Y eso es lo que es posible cuando confiamos en la palabra viva de nuestro Señor Jesús. Ahora, también es importante reconocer que este momento era un recuerdo de solidificar la promesa que Dios empezó, estableció en el tiempo antiguo, cuando los, cuando los, yo voy a decirles palabra mal, yo la practiqué, y practiqué, y practiqué. Cuando los israelitas, ¿lo dije bien? Cuando los israelitas se liberaron de la esclavitud de Egipto y recorrían el desierto hacia la tierra prometida. Ahora, los que no saben el relato, también conocen que la gente empezaron a murmurar, empezaron a quejarse. Tenemos hambre. Ahora, yo solamente voy a leer unos cuantos versículos de Éxodo 16, que dice, el día 15 del segundo mes, después de haber salido del Egipto, luego, en el desierto, la comunidad israelita, comenzó otra vez a reclamarles, otra vez, a reclamarles a Moisés y a Aarón. Les dijeron, hubiéramos preferido que el Señor nos matara en Egipto. Al menos allá teníamos suficiente comida, toda la que necesitamos. Ahora nos trajeron a este desierto a matarnos de hambre. Dios le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueve comida del cielo, y cada día el pueblo irá y recogerá solo lo necesario para ese día. Dios escucha a su Dios clamar. Y te prometo que cuando tú llamas a tu Dios, tu Dios te escucha. Y muchas veces sí vamos a tener hambre espiritual, vamos a tener hambre físico, vamos a tener hambre emocional. Y la promesa que Dios nos da es, si tú me llamas, yo te voy a satisfacer. En aquel entonces, el pueblo de Israel recibió pan de cada día, solamente de ese día. Pero Jesús vino a darnos comida para una eternidad. Él vino para darnos pan que no solamente sirvió para un día, pero pan que es bastante y basta para el día que sigue, y el día después de ese, y el día después de ese día. Y esa es la promesa que Dios nos da, que cuando confiamos en la palabra constante y viva, y en las obras de nuestro Señor Jesús. Y Jesús como el mejor alimento, tenemos esa promesa para aliviar cualquier cosa que nos está tormentando. Ahora, yo no sé de ustedes, pero imagínense, si se encuentran en un pueblo, a lo menos en donde alcanza, vamos a decir que se encuentran aquí en los filas. Salen de la iglesia y tienen una multitud afuera de la iglesia. Tienen hambre y te están buscando a ti para darles de comer. Te buscan a ti para que tú los satisfaces. Te buscan a ti para que tú le des un poco de lo que tú puedes compartir. Obviamente, el pan físico dura por un momento. El pan físico te va a aliviar por un momento. Y sí es importante. Pero Jesús vino tanto para entregar ese pan físico, pero más importante, para entregar pan de vida que alivia tanto ese momento como los momentos que siguen después de eso. Porque qué sirve si estamos aliviados por un momento, y solamente un momento. Jesús nos da la capacidad de tener a nuestro alcance el alivio para una eternidad. Y esa es la promesa que Él nos da para confiar en su poder en nuestras vidas. Entonces, cuando Jesús vio a la multitud, algo sucedió. Ahora, les voy a recordar que este evangelio continúa de la semana pasada. Y la última frase que se dijo en la semana pasada era que Jesús vio a la multitud y tuvo compasión sobre ellos y ellas. Quiero que recuerden eso. Teniendo compasión, Jesús le preguntó a Felipe. ¿Quién aquí se llama Felipe? Todos deben de levantar la mano. Levanten la mano. Ahí te van a saber por qué. ¿Quién se llama Felipe? Ahora todos están diciendo, yo no me llamo Felipe, yo soy Juana. Ahí también les voy a decir por qué pedí que levanten las manos. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia Él, le pidió a Felipe. Le pidió a Felipe. Le pidió a Felipe. ¿Cómo te llamas? Felipe. Está bien. Pasaste la prueba. ¿Cómo te llamas? Tino. ¿Cómo te llamas? Felipe. ¿Cómo te llamas, Jorge? Felipe. Ahí te van a saber por qué le estoy pidiendo que se llamen Felipe. Y le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Y Jesús le preguntó esto para ponerlo a la prueba. Felipe, ¿dónde vamos a tener todo este pan? Tú sales de la iglesia, tú miras una multitud, ¿dónde vas a tener? ¿Cuánto tienes en tu bolso? En este momento. En tu bolsillo. ¿15 dólares? Perfecto, dámelo. No. Eso ni sería bastante para dar de comer a dos personas en esa ciudad. Esa es la gran... Esto lo dijo para ponerlo a la prueba. ¿Y qué dijo Felipe? Ni con el salario de ocho meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Ahora, no era suficiente que él lo había dicho. También de repente se metió en la conversación Andrés. Porque ya saben cómo son los seres humanos. Somos metichas. De repente tú puedes escuchar lo que dice. Y de seguro Andrés estaba en donde está ese órgano. Y Felipe y Jesús estaban hablando aquí. De repente... Vino corriendo Andrés. Y Andrés defendiendo a Felipe. Defendiendo a Felipe le dice. Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? ¿Qué es esto para tanta gente? Felipe. ¿Por qué te vas a fijar lo que ve tus ojos? ¿Por qué te vas a fijar lo que percibe tu mente? ¿Por qué te vas a fijar lo que tiene razón humana? Jesús no estaba pidiendo que solamente seamos observadores. No. Jesús pidió que seamos participes, participantes. Participantes. De lo que es posible cuando confiamos en la palabra de abundancia. Lo que hizo Felipe era confiar con sus dos ojos. Y lo que hizo Andrés era fijar lo que estaba presente en un canasto. Solamente. Y no se fijó lo que era posible cuando la obra de Dios se empieza a manifestar en nuestras vidas. La realidad es que Dios tiene el poder, la autoridad y la capacidad de llenar todas nuestras necesidades. Y lamentablemente los felipes de este mundo dicen yo confío con lo que yo veo con mis ojos. Yo confío con lo que yo percibo con mi mente. Ahora no van a creer que solamente estoy enseñando a ustedes que yo les pregunté cómo se llaman. Porque esta iglesia está llena de felipes, ¿sí o no? Y el mundo está lleno de felipes, ¿sí o no? Porque la gran realidad es que el ser humano confía solamente con sus ojos humanos, con sus oídos humanos y con el corazón humano. Y empieza a disminuir el poder de Dios en nuestras vidas. En vez de cerrar los ojos y tomar un paso adelante confiando que en tu Dios te va a guiar. Y yo escuché a alguien decir, yo creo que tenía miedo que me iba a caer, ¿verdad? Yo también. Porque yo también soy Felipe. Yo también soy Felipe. Y la gran realidad es que ¿cuántos de nosotros aún sabiendo el poder de Dios en nuestras vidas? No tenemos la confianza plena para saber que Dios tiene la capacidad de convertir algo imposible en algo posible. Esa es la realidad de nuestra vida. Cuando enfrentamos enfermedad de repente. Ay, es que no me siento. No todo va a estar bien. Ay. De repente nos convertimos en cinco años. Es que ya no, ya que me duele todo. Ay, es que mi amor, es que tienes 50 años. Es que todo ya no aguanto. La gran realidad es que cuando nos sometemos al poder de nuestro Dios. Cada cosa es posible. Y para que se apoyan a los quienes se apoyan a esa fe sólida. Nos permitimos a construir una base de firmeza que es Cristo Jesús. La segunda carta de Corintios 9.10. Dios es quien da la semilla al que siembra y el pan al que se alimenta. De igual manera les dará a ustedes muchas semillas y les dará a crecer para ustedes una gran cosecha de justicia de ustedes. Si nosotros somos los herederos de esa semilla. ¿Qué vamos a hacer con esa obra? Toma esfuerzo. Toma trabajo. Y debemos de construir y poner a trabajar lo que Dios nos ha pedido. Y si no sabemos cómo hacerlo. La gran realidad es que debemos entonces pedir ayuda de la multitud que nos rodea. Por eso existe la unidad. Por eso existe el poder familiar. Por eso existe el poder del espíritu en nuestras vidas. Si Dios ha escogido a Jesús, lo ha enviado y lo ha escogido para ser portavoz de ese buen mensaje. ¿Qué vamos a hacer con ese mensaje? ¿Qué vamos a hacer con esas buenas nuevas? ¿Qué vamos a hacer con esa obra? Si solamente ocupa un lugar de duda. Un lugar de duda. Si solamente tengo estos panes y estos pescados. ¿Qué voy a hacer con eso? Y si solamente tenemos una olla de frijoles, ¿qué hacen? Cuando llega más visita, le echan más agua. ¿Sí o no? Le echan más agua. Ese es el poder del agua viva en sus vidas. Le echas más agua a tu vida. Para que tu vida abunde con ese amor, esa paz, esa justicia y esa alegría. Los discípulos dudaron, dudaron. Con muchos de nosotros dudamos cuando la vida presenta sus problemas, sus obstáculos. Y la falta de fe, lamentablemente, es una piedra de tropiezo. Pero la fe es roca de soporte, de apoyo, de confianza. Pues Jesús mismo dijo, yo soy el pan de vida. Y el que cree en mí, nunca más tendré hambre. El que cree en mí, jamás pasará sed. Y hay momentos allá afuera que te va a invocar hambre. Hambre por justicia. Sed por amor. Hay momentos, sí. Y como ser humano, sí, somos limitados. El ser humano es limitado en su capacidad de ser expresión de justicia. Y por eso necesitamos a nuestro par, Cristo Jesús, que siempre está allí. Y el que se tiene que abrir, es uno mismo. Para que actúe Dios en tu vida. Y para que enboje en tu vida, ese hambre. Y para poner en mano los recursos, herramientas necesarias. Y transformar tanto tu vida, como la vida de los demás. Ahora bien, yo no sé quién aquí notó. Ustedes recuerdan en el Evangelio, quién tenía el pan y quién tenía los pescados. ¿Recuerdan? A ver. Recuerdan a ver quién aquí estaba despierto. Un muchacho. Yo no sé cuántos años tenía este muchacho. Yo no sé. Puede ser que tenía cinco años. Puede ser que él le dijo a su mamá. Mami, allá va el tal Jesús. Yo puedo ir a verlo, a escucharlo. Y la mamá dijo, sí. Pero déjeme darte algo para comer. Porque yo no quiero que César ya fuera pasando hambre. Como cualquier madre, ¿verdad? La mamá le puso su mochilita. Le puso su pan. Le puso su pescado. De seguro, como no había Kool-Aid. Le puso una agüita. ¿Y qué entabas? ¿Qué sé yo? Una manzana. ¿Qué sé yo? Preparado estaba el niño. Mucho que decir para los niños. Porque los adultos que estaban allí, ¿qué tenían? Manos vacías. Manos vacías. Ahora puede ser que trabajaron y se comieron su comida. Puede ser que ya era tarde. Puede ser que ya habían terminado su obra. Pero dijo, Andrés, aquí hay un muchacho. Ahora, ¿qué sucederá si Andrés, sí? ¿Y qué sucederá si Andrés había dicho, aquí hay un señor? El mismo. ¿Ok? Puede ser que sí. O puede ser porque los adultos, ¿qué pasa cuando le tratan de quitar lo que perciben como el necesario? Este es mi sustento. Yo tengo que ir a trabajar. ¿Pero qué? El muchacho, yo no sé, 10 años, 5 años, 15 años, yo no sé. ¿Qué? Esta es la gran diferencia. Y lo que sucede en la humanidad, a cierto punto de la vida, uno empieza a ver la vida con ojos cubiertos y empieza a perjudicar su camino. Uno pierde la inocencia. Un niño, aunque a veces le pasa cosas, rebasa. Dice, aquí estoy. Pero los adultos a veces no son así. Se aferran al dolor. Se aferran a esas cosas que te perjudican. Y en vez de que Andrés, así no hemos escuchado. Pero, ¿qué pasaría si no era un muchacho, pero un hombre? Es que, no. Si tú me quitas esto, ¿qué voy a tener yo? Y tenemos miedo de tener algo vacío. Y si hay algo vacío, ¿con qué lo vamos a llenar? Con la presencia, el amor, el pan de vida, el agua viva. Y cuando estamos dispuestos a recibir, también vamos a estar dispuestos a dar. Cuando estamos dispuestos a recibir lo que Dios nos quiere dar, imagínate lo que es posible. Porque vamos a querer compartir ese poder que existe en nosotros. Y por esa razón, la primera lectura es, Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu Santo mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe. Un solo Dios de todos, que está sobre todos y por medio de todos en esto. Es no temer que vamos a tener manos vacías, pero más bien manos llenas de lo que nos promete Cristo Jesús. Vivir en la unidad de ese amor, alegría, justicia y paz. Y no hay como vivir un momento que te quita la paz. Pero al lado de tu Señor, nada te puede quitar la paz cuando tu Señor te lo ha dado. Y es pedir y conocer y vivir en esta presencia, confiando plenamente que pase lo que pase. Si hay cinco mil, si hay diez mil, si hay un millón, cuando nos unimos, cada cosa es posible. Cada cosa es posible. Y hay poder en la unidad, porque te prometo que los cambios en este mundo no suceden, porque una persona lo causó. Pero más bien, porque a través de esa persona motivó una multitud. El poder de Cristo no es el vivo. El poder. Jesús fue uno, quien motivó una multitud. El poder del Espíritu en nuestras vidas, para que podamos ser representantes de ese poder. Hoy somos llamados. Así como Él pidió que la multitud se acerque y se siente, Jesús nos llama hoy para acercarnos al banquete de la vida. Y compartir lo que Él nos está dando, sin temor alguna, que vamos a tener manos vacías. Y cuando vivimos con esa certeza, te prometo que la alegría que recurre en nosotros, nos llenará con abundancia. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. El pan que les doy para que vivan es mi propio cuerpo, mi carne y mi sangre. Amén. Que Dios me los bendiga. Gracias. Oímos que los discípulos tuvieron duda de qué podía hacer Jesús con unos cuantos panes y un par de peces. Nosotros podemos practicar hoy la confianza y la fe. Entregué el mole con todo nuestro corazón, lo que tengamos. Si tenemos un solo pan, entreguémoselo. Él lo puede multiplicar en miles y miles y miles. Si lo hacemos con confianza, si lo hacemos con nuestro corazón, si lo hacemos con un corazón alegre. De cualquier manera, si solo tenemos un pan, de Él lo recibimos. De Él viene todo lo que tenemos. Y por Él nos hace falta lo que nos hace falta. Confiemos en Él y Él nos va a llenar toda, todo ese hambre, todo eso que pensamos que necesitamos. Confiemos en Él. Sin duda, entreguémosle el pan o el pez que tengamos. Y ustedes van a ver cómo Él lo multiplica. Amén. 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 Que pagaremos, amor tan inmenso, que diste tu vida por el pecador. En cambio recibes la ofrenda humilde, la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extienda su manto, mis ojos en llanto, rectificaré. Alzando mis ojos de las estrellas, yo sé que tras ellas, cual padre amoroso, tú me las volví. Yo sé que tras ellas, cual padre amoroso, tú me las volví. No puedo pagarte, con oro ni plata, el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte, por tanto amable, recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Amado Jesús, a tus pies con humildad presentamos estas ofrendas. No mires nuestra duda, por favor, ve nuestra fe. En ti confiamos, multiplícalas. En nuestra salud, en nuestro trabajo, en amor en nuestra familia, con paz con nuestros vecinos, con paz con nosotros mismos. Esto lo pedimos en tu nombre santo, Jesús. Amén. Amén. Dios te ama. Te agradecemos la vida que teníamos en Cristo Jesús. Y pedimos que tu espíritu nos enciende para la edificación de tu comunidad a través de la celebración de esta Santa Cena. Bendito seas, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de tu pueblo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Dios del universo, por este fruto de la vida y el trabajo de tu pueblo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. El Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. Levantemos nuestros corazones. Y demos gracias a nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Dios Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos los enviaste para que hecho humano, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María, nuestra Madre, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para Él un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 Nuestro Dios, Señor de toda la orilla. Santo, Santo, Nuestro Dios, vengo de toda la tierra, Santo, Santo, Nuestro Dios, que acompañan a nuestro pueblo que vive nuestra lucha, el universo entero, el único Señor. En mi corazón es mi nombre, que lepan y no enuncian la buena y gran noticia de la liberación. Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la tierra. Santo, 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 santo es nuestro Dios, santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Dios fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu espíritu, de manera que sean para nosotros sangre y cuerpo de Jesucristo nuestro Señor. El cual, la noche que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió, lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por toda la humanidad para el perdón de los pecados. Cuando se reúnan, hagan esto en conmemoración mía. Así pues, Dios nuestro, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que tu Espíritu Santo congreje la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también, Dios nuestro, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y por nuestros obispos y todos los pastores y laicos que cuidan de tu pueblo. Lleva a la superfección por la caridad. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María Santísima, nuestra Madre, los apóstoles, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Y a nuestros queridos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbalos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Y por las peticiones de tu pueblo, habladas y no habladas, te los entregamos a ti. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, el perdón de Dios es universal, y con Cristo, y en Cristo, en la unidad del Espíritu Santo. Si aceptamos tu perdón, entonces perdonados seremos. Juntos, oremos. Dios mío, con todo mi corazón me arrepiento de todo el mal que he hecho, de todo el bueno que he dejado de hacer. Al fallar, te he ofendido a ti, que eres el supremo bien, y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con la ayuda de tu divina gracia, no volver a fallar y alejarme de todo lo que incita al mal. Envía a tu Espíritu Santo, para que llenen nuestros corazones, y enciende en ellos el fuego de tu amor, y así poder gozarnos de tu consuelo y perdón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que nuestro Señor Jesús les contede la paz y perdón en estos días. Busquen sus asientos, por favor. Aquí en la iglesia de la comunidad metropolitana, nosotros celebramos una comunión plenamente abierta, donde todos son invitados para celebrar y convivir en este banquete de vida. Nadie será negado ni rechazado cuando vienen a recibir de esta Santa Cena. Si la costumbre de ustedes es recibir el sacramento de reconciliación antes de comulgar, les deseo, les quiero recordar que aquí el sumo sacerdote nuestro Señor Jesús ya les ha perdonado, ya les ha entregado ese sacramento, y lo que falta es nosotros al liberarnos de estas cadenas que a veces estamos arrastrando. Miremos a primeros miembros del coro, va a recibir en grupo, mientras observamos un momento de silencio, y luego Jorge y Tony va a dirigir a la comunidad. Siempre siguen las instrucciones del UJER para no chocar o no topar con uno y otro. Gracias. 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 Nosotros todos pertenecemos al banquete de amor al banquete de vida bendícenos llévanos con bien para que regresando la otra semana podamos levantar tu nombre en alto con canto y alabanza en Cristo pedimos amén amén y amén y amén y amén amén para sunglee y amén también señorising y amén amén que le divinco' dijo tu nombreיבperforma cuandoniarire tal alegría pero aquí es paz. Gracias por acompañarnos con nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles. Nosotros somos una comunidad que celebra el amor de Dios tal como eres. Pues Dios te creyó con esa gran diversidad tal como eres tú. No importa si eres lesbiana, gay, bisexual, transgénero, heterosexual o quizás estás buscando tu identidad. La realidad es que el amor de Dios es completamente inclusivo e incondicional. El amor de Dios cubre a todos. Yo te doy la bienvenida. No importa de dónde estás, si estás en México, Centroamérica, Sudamérica, nosotros te alcanzamos donde tú estás para que juntos podamos celebrar el amor de Dios. Y si necesitas nuestro apoyo, nuestras oraciones, escríbeme. El correo electrónico de nuevo es rfalejandro arroba mccla.org. Y así te puedo levantar en oración. Y juntos vamos a hacer una diferencia en este mundo. Y si ustedes quieren donar para ayudar a nuestro alcance sobre el internet, solamente hagan clic en el botón donen. Gracias, y nos vemos la próxima semana o en cualquier momento que pueden llegar para alabar y celebrar el amor de Dios. Que Dios me los bendiga. Adiós. Gracias. 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 Gracias.